Sentir ansiedad es completamente normal, pero ¿cómo podemos controlarla? En este video compartiré contigo algunas recomendaciones para juntas enfrentarla. Para mí la ansiedad es una emoción que sucede cuando no nos permitimos vivir el presente. Vivir en el presente es todo un desafío. Sin embargo, yo estoy convencida de que todos tenemos las habilidades competentes para poder enfrentar estos desafíos de la mejor manera. Todos tenemos ansiedad en diferentes grados, pero antes de enfrentarla tenemos que aprender a detectarla. ¿Cuándo es que tenemos ansiedad? La podemos tener a través de miedos irracionales o preocupaciones excesivas y recontraintensas. Es ahí donde lejos de preocuparnos por la ansiedad que tenemos, hay que aprender a ocuparnos de la misma para poder enfrentarla de la mejor manera. Date cuenta que son justamente esas preocupaciones las que no te dejan vivir tu presente. Olvídate del futuro, del pasado. Tú, ocúpate de vivir ahora. La idea del poder de la hora se basa en alinear tu mente, tus emociones y tu espiritualidad para poder hacerte cargo de ti misma, hacerte valer frente a cualquier situación que se te presente. Si ves que tienes miedos excesivos que no te permiten vivir tu vida con normalidad, es momento de hablar con alguien. Con tu amigo, con tu amiga, con tu esposo o incluso, ¿por qué no? Con un especialista. Mucha gente se lo guarda y lo único que pasa cuando haces eso es que el problema crezca y se acumule. Otro punto importante del poder de la hora es el agradecimiento. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces al día realmente estás agradecida por estar acá? Es importante realmente que desde que despiertas, desde que abres los ojos, agradecer. Porque el agradecimiento nos da la humildad de ver cada día de manera diferente y de empezar el día con la actitud correcta. Aquí la clave es que encuentres alguna actividad que realmente disfrutes en plenitud contigo misma para que realmente conectes contigo antes de entrar a cualquier cosa que vayas a tener. Por ejemplo, yo antes de entrar a cualquier sesión, yo canto. Y es que es a través de la música que me da la humildad para poder bajar mi ansiedad y entrar con la actitud correcta. Tener ansiedad es una realidad que no va a desaparecer con el tiempo. Por eso es que tienes que aprender a convivir con la misma. Vivir en el presente es la clave y el miedo siempre va a estar ahí. Lo importante es que ya no te dirige. Haz clic para suscribirte al canal de YouTube de Totus. Y no te pierdas los siguientes videos de Compartiendo Sabiduría.